Que en contacto estrecho y el repaso va a tener que ver con las noticias universitarias específicamente, estimada Nathalie Lottier. Volvimos, volvimos a este periodo, ¿no? Sí, fue como varias semanas que estuvimos conociendo, por ejemplo, primero a los candidatos, luego tuvimos el debate, las elecciones, así que por ahí teníamos un poquito olvidado este segmento. Vamos a volver con las noticias universitarias y en primer lugar comentarles a todos que la universidad va a reconocer a García Linera con el título Doctor Honoris Causa. García Linera es el ex vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, quien, bueno, al igual que Evo Morales, va a recibir este reconocimiento, que es el máximo reconocimiento que la universidad pública le puede otorgar. En este caso se le da por el reconocimiento a su aporte intelectual y político en lo que tiene que ver con la consagración de los derechos de las comunidades indígenas, bolivianas y de toda Latinoamérica. Hay que decir también que va a tener una agenda con autoridades provinciales y locales y también va a estar acompañado por las autoridades del consulado de Bolivia en Córdoba, así que va a tener una agenda muy ajetreada, pero por supuesto tendrá su tiempo de pasar por la universidad. Y queríamos extender la invitación también para que puedan seguirlo. Sí, porque todo esto se va a poder seguir también a través de las diferentes plataformas que tiene la universidad en Nublar TV y también la radio de la universidad lo va a estar transmitiendo. Y si pueden, más allá de las ideologías políticas de cada uno, tomarse un ratito de ver algunos videos en YouTube de quién es García Lineras, es muy interesante coincidiendo o no ideológicamente la mirada que tiene sobre Latinoamérica y los aportes económicos de uno de los economistas que quizás más la ha pensado justamente esta parte del mundo en los últimos tiempos. Claro, evidentemente, digo, son actividades de gran magnitud para toda Latinoamérica y que se den acá en la universidad también es muy importante. Y bueno, repetimos que lo van a poder seguir a través de la transmisión de los medios universitarios. Por otra parte, invitarlos a que se suban a la comunidad de la universidad porque ya están abiertas las inscripciones para el próximo ciclo académico. Así que tienen que tener en cuenta que este año nuevamente va a ser virtual, como ocurrió el año pasado, por lo que todos los papeles se escanean, se les saca una foto y se suben en la misma plataforma. Es importante que sepan también que van a ser hasta el 23 de diciembre, pero atentos acá porque hay carreras específicas como son odontología, medicina, licenciatura en enfermería y enfermería universitaria, que en este caso se van a extender solo hasta el 11 de noviembre. Así que queda un plazo muy cortito. Y bueno, toda la información que quieren saber también, si todavía no se decidieron y quieren conocer la oferta académica, pueden ingresar a las páginas oficiales que son ingreso.unlar.edu.ar por un lado y por el otro lado www.unlar.edu.ar. Ahí se van a sumar y bueno, que se animen a estudiar, que se animen a ingresar a la universidad pública. Y también recordar que la universidad ha completado en estos años justamente, a pesar de la pandemia, un aumento de la cantidad de ingresantes y también la cantidad de egresados, se ha mantenido números muy altos. Así que es muy interesante para prestar atención, no solo la cantidad de ingresantes, sino de egresados y también la participación de gente que viene desde otros países a sumarse a esta universidad. Y aprovechando que contás esto de la gente de otros países también, que deben tener en cuenta que en ese caso se suman requisitos adicionales. Así que es importante que puedan leerlo punto por punto en, como dije, las páginas oficiales de la universidad. Y por último, cambiamos un poco el ámbito, vamos a la parte deportiva de la UNLAR, porque también nuestros deportistas son un gran orgullo. En este caso, de lo que tiene que ver con los equipos de hockey, tanto masculino como femenino. Bueno, sacaron el primer lugar en el campeonato preparación, el mismo es organizado por la Asociación Riojana de Hockey sobre Césped y sobre Pista. Nos contaron que las chicas tuvieron por ahí un partido bastante difícil, bastante arduo, pero finalmente con el 2 a 1 le ganaron a Independiente y se llevaron la copa. Así que también felicitaciones a todo nuestro equipo, que sabemos que tuvieron años difíciles con la pandemia, por ahí sin poder entrenar debidamente, pero ahí están ganando el primer puesto. Así que nuestras felicitaciones a ellos. El repaso de todas las noticias universitarias en contacto estrecho, en Taril Oteal, la voy a despedir. Sin nadie que interrumpa, me siento como extraño, pero terminamos. Bueno, pero antes vamos a recordar también, ¿no? Sí. Que la próxima semana, como estuvimos hablando, tenemos el Balotage, tenemos esta segunda vuelta, por lo que la transmisión va a seguir en vivo por los medios universitarios, por supuesto, con la actualidad minuto a minuto de todo lo que está ocurriendo. Y seguramente el programa lo tendremos el próximo jueves, también con mucho para decir y mucho para hablar en torno a esto. Seguramente con un especial, como hicimos la vez pasada, solamente dedicado al proceso electoral en la Universidad Nacional de La Rioja. Ahora sí, nos falta la copla, el bombo, sí. Pero mejor, ¿no? No sé. Un gusto, gracias. Un gusto. ¿Quiere contar un chiste? ¿Alguna anécdota? Voy a traer para la próxima, un listado. Enojarse con los que no ponen las placas, todas esas cosas que hace ella, ¿no? ¿No quiere hacer eso? Gracias. Nos vemos. Una vez por semana en la plataforma Unlar TV es posible hacer todo esto gracias a un gran equipo técnico que está atento, que repasa todo lo que hay que estar repasando. También muchísimas gracias a la gente de Unlar, a la gente del Banco Rioja. La extrañamos mucho, a la Xilena, hablando en serio. Pero se ha tomado un descanso, un descanso que es también un recuperar fuerzas, capacitarse, no es poco y siempre suma. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Nos pueden ver en todas las plataformas, en los diferentes segmentos que vamos a ir presentando de Unlar TV, de Contacto Estrecho. Y dentro de un poquitito más de una semana, el jueves que viene, ya con la elección de la universidad terminada, con el balotage, con el resultado, todo analizado en Contacto Estrecho.